Muchas gracias, señora presidenta. En los comerciantes que tenían sus contratos de alquiler para el ejercicio de su actividad en dichos locales se enfrenta a una difícil situación desde hace años que obedece no solo a la disminución de facturación por la pandemia, sino sobre todo a la complejísima problemática jurídico-administrativa de sus contratos. En este momento, según nos informan, vencidos con apercibimiento de abandono de los locales y procedimientos judiciales de desahucio en trámite, aspectos estos que, como ustedes saben, son competencias no del Ayuntamiento de Madrid, sino de la Comunidad Autónoma de Madrid. La actividad comercial en Metro de Madrid se regula por el Decreto de Usos Asociados, en el que se establecen los requisitos en materia de condiciones técnicas, seguridad, evacuación y potreción contra incendios, así como la instrucción técnica que desarrolla el decreto. Bien, para el mantenimiento del impulso de actividad comercial en los locales de Metro, lo primero que es necesario, como usted bien sabe, resolver la compleja situación jurídico-administrativa por las que nos hemos interesado e informado. Pero, como bien usted sabe también, desafortunadamente no dependen de nuestras políticas de apoyo al comercio de proximidad. De la situación dio cuenta la consejera delegada de Metro en su comparecencia a la Comisión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, del pasado 23 de octubre, a petición del Grupo Parlamentario Socialista al objeto de informar sobre situación actual y planes de futuro de los establecimientos comerciales situados en locales propiedad de Metro de Madrid. La realidad es que hay un problema jurídico-administrativo de sus contratos, vencidos con apercibimientos de abandonos locales y procedimientos judiciales de desahucio en trámite, asuntos que son competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias.